Hola, soy Lizardo Recio, Product Manager de Prismian Group y en este curso vamos a ver los cables para media tensión y sus principales accesorios eléctricos. Este sería el guión del curso, hablaremos de las partes de un cable aislado para media tensión, conceptos como lo que es la tensión asignada, cómo se designan los cables, los principales tipos de cables, los ensayos a los que se someten antes de ponerse en el mercado y los accesorios necesarios para el tendido y montaje de líneas para finalizar con un cálculo de media tensión de acuerdo a lo que establece el reglamento de líneas de alta tensión. Empezamos con las partes de un cable aislado para media tensión, aunque lo primero de todo es definir qué es la media tensión. Estrictamente se considera alta tensión toda instalación en corriente alterna para tensiones nominales eficaces superiores a un kilovoltio. Media tensión es la franja entre 1 y 30 kilovoltios, es lo que coloquialmente se conoce como media tensión. Básicamente coincidiría con lo que el reglamento de líneas de alta tensión denomina redes de tercera categoría. Luego tenemos redes de segunda, de primera y de categoría especial. La media tensión es con lo que es el, digamos, en esos niveles de tensión se realizan las redes de distribución de las compañías eléctricas. Básicamente lo que llega desde las subestaciones a los centros de transformación y lo que partiendo de los centros de transformación llega a los grandes consumidores en media tensión. Eso serían líneas de media tensión, como decimos, hasta 30 kilovoltios. Las partes de un cable para media tensión serían las siguientes. Conductor, semiconductor externa, interna, perdón, aislamiento, externa, pantalla, cinta de poliéster y cubierta. Vamos a ver qué función tiene cada una de estas partes. El conductor, como su propio nombre indica, tiene la función de conducir corriente. Suele ser normalmente rígido de varios hilos. Y la cuerda se compacta durante la fabricación para reducir su diámetro exterior y de esta manera ahorrar en materia también. Además de poder hacer el cable más manejable al tener menor diámetro. Los tipos de conductores empleados son cobre, que como sabemos es un mejor conductor que el aluminio porque tiene menor resistencia eléctrica, tiene mayor resistencia a la corrosión, menor coeficiente de dilatación lineal y toda una serie de propiedades que hacen de un material elegido para las líneas, como conductor en general de la corriente eléctrica del aluminio, pues tiene la ventaja de ser algo más económico. Las capas semiconductoras, interna y externa tienen la función de confinar al interior del aislamiento el intenso campo eléctrico que llevan estos cables. Ya no podemos ir a una estructura típica de un cable de baja tensión y tenemos que disponer una serie de capas adicionales a los cables para tener la garantía de que el intenso campo eléctrico va a estar solo donde debe estar, que es en el aislamiento. Las capas semiconductoras interna y externa, como podemos leer, están formadas por la misma base que el aislamiento con hasta un 50% de negro de humo para hacerlas conductoras. Realmente la capa lo que hace es establecer una superficie equipotencial tanto en la cara interior del aislamiento, la cara cilíndrica, como en la exterior. De tal manera que siempre vamos a tener esa cara interior del aislamiento al potencial del conductor y la exterior al potencial de los hilos de la pantalla que, como sabemos, irán conectados a tierra. Y de esta manera no va a haber posibilidad de ionización de burbujas de aire que hay aquí o que hay en la periferia de la cuerda conductora. Decir que la capa semiconductora externa de los cables Prismian para media tensión es separable en frío. Esto es algo muy importante porque ayuda mucho a realizar la confección de las puntas para elaboración de accesorios eléctricos, terminales, empalmes o conectores separables. Es muy importante este detalle porque va a agilizar mucho el proceso y va a hacer que la instalación gane en fiabilidad. Igualmente decir que tanto la capa semiconductora interna como el aislamiento como la semiconductora externa se extruyen sobre la cuerda conductora en un solo proceso. Lo que nos ahorra en evitar suciedad o algún tipo de deterioro en las interfaces del cable. No, al fin y al cabo lo que hace es, lo que comporta todo esto es un mejor cable, una mejor calidad del cable, una mayor calidad. El aislamiento es la parte del cable que tiene la función específica de soportar tensión. Los aislamientos de nuestros cables se extruyen en tubular catenaria. De esta manera por un proceso físico químico estamos consiguiendo compresión y temperatura que las cadenas de polímeros reticulen bien y ello redunda en una mayor calidad del aislamiento. Esto es mucho mejor que una reticulación puramente química como pasa con otro tipo de cables en el mercado. Realmente estamos hablando de las buenas propiedades de los cables prismian para media tensión. Los tipos de aislamiento principal serían el aislamiento de tileno propileno de alto gradiente, abreviado HPR, que tiene muchas ventajas. Una de ellas importante es que tiene menor diámetro exterior, lo cual el cable siempre será más fácilmente manejable. Además de una mayor intensidad admisible, puesto que el aislamiento puede soportar 105 grados centígrados de temperatura máxima, frente a los 90 grados de otros aislamientos. Además no precisa de una protección frente al agua porque es un aislamiento de goma. HPR viene de Hi-G-Cilenpropilen rubber. Otro tipo de aislamiento sería el polietileno reticulado. Este tiene la desventaja de que necesita una protección frente al agua. Es un buen tipo de aislamiento, lógicamente, si no, no se habría elegido para fabricar. Pero evidentemente en presencia de tensión la humedad le hace mucho daño. Empieza a aparecer el fenómeno de las arborescencias químicas y al final la instalación se puede echar a perder. Por eso estos tipos de cables necesitan una protección contra la penetración de la humedad. La pantalla tiene la función de confinar el campo eléctrico en el interior del aislamiento y también conducir las corrientes de defecto a tierra que puedan circular a su través. Ahora lo veremos. Esta es la pantalla. La pantalla más frecuente en media tensión es la de hilos de cobre, si bien hay otros tipos de pantalla. Aquí vemos cómo se posicionan los hilos de la pantalla sobre el conductor, sobre la capa semiconductora externa. Como sabemos en las líneas de media tensión en general, salvo conexiones muy cortas, siempre se conectan ambos extremos a tierra y como sabemos toda corriente lleva aparejado un campo magnético. Ese campo magnético nos va a inducir otra corriente sobre los hilos de la pantalla. Ya que el circuito está cerrado al estar conectados ambos extremos a tierra. Por eso decimos que la pantalla tiene también esa función de conducir esas corrientes inducidas. Los hilos de la pantalla, para garantizar que esa corriente va a circular por todos los hilos, sea en régimen permanente o en régimen de cortocircuito, para asegurar que esa sección de la pantalla es efectiva, tienen una cinta que cortocircuita todos los hilos a contraespira. Porque los hilos en sí, como se ve en la propia foto, no se tocan. Existe la posibilidad de otros tipos de pantalla, como las cintas de cobre o también la pantalla de cinta de aluminio, dentro de las más comunes variedades. También dentro de lo que es la fabricación del cable, sobre la pantalla se pone una cinta de poliéster, cuya misión es evitar que en el proceso de fabricación del cable, la cubierta penetre entre los hilos de la pantalla. Ya que eso haría que los hilos se rompieran cuando hubiera que doblar el cable para arrollarlo en una bobina o para condicionarlo a las singularidades del terreno. Esta cinta de poliéster también favorece que se pueda retirar la cubierta cuando hay que pelar el extremo de un cable para confeccionar un empalme o un terminal o un conecto separable. La cubierta tiene el fin de proteger todo lo que hay en su interior. Realmente esa es la función de esta capa, de esta última capa del cable, tanto en baja como en media tensión, pues los cables con cubierta siempre se sabe que evidentemente tienen una mejor resistencia mecánica. En media tensión no hay otra posibilidad y entonces el cable tiene finalmente esa cubierta que protege de todo lo que venga del exterior. Lógicamente van a tener siempre una batalla y a lo largo del tiempo evidentemente también y por lo tanto, pues bueno, pues normalmente es una capa robusta que como sabemos el reglamento de líneas de alta tensión obliga a su control cada tres años cuando la línea ya se ha puesto en servicio. Principales tipos de cubierta tendríamos la BMX DMZ1, que tiene buenas propiedades mecánicas, es la cubierta convencional, si bien podemos fabricar otros tipos de cubierta. Y también estaría la cubierta Flamex DMZ2, que es una cubierta con buenas propiedades mecánicas pero con mejores propiedades frente al fuego. Así los cables de la clase E, son los cables no propagadores de incendio, o los de alta seguridad, clase C, sub A, S1B de 2 a 1, disponen de este tipo de cubierta. Aquí tendríamos los tres tipos básicos de cable en función de su reacción al fuego. Estaría el cable convencional, rodeado de rosa, que es el que normalmente tienen homologado las compañías eléctricas para sus redes de distribución, este tipo de cable, y como vemos es clase CPR F sub CA. No cumpliría ningún ensayo de fuego dentro de los de la CPR, si bien aquí damos otros ensayos que no están en azul porque no son de CPR, evidentemente son ensayos que igualmente serán reconocidos fuera de la Unión Europea. Para la clase sub CA cumpliríamos el ensayo de no propagación de la llama, y para la clase C todos estos ensayos. La diferencia entre este primer cable y este otro es que este tiene la cubierta de MZ2, y este último tiene también la cubierta de MZ2 y además una capa retardante al fuego debajo de este cable, lo que hace que tenga algo más de diámetro. Esas son básicamente las diferencias constructivas. Cuanto a los ensayos de fuego, una cubierta de MZ1, como hemos dicho, no supera el ensayo básico de no propagación de la llama. Es decir, se le aplica una llama de un kilovatio durante dos minutos y a lo largo de ese tiempo el cable propaga el efecto del fuego. Por lo tanto, se dice que el cable no supera el ensayo de no propagación de la llama y por eso es clase F sub CA. Las cubiertas de MZ2, que llevan los cables S y los AS, es decir, los de la clase E sub CA y C sub CA S1B de 2 a 1, sí que superan este ensayo. Como vemos, la cubierta no propaga. Y en cuanto al ensayo de no propagación del incendio, solo lo cumple el cable de la clase C sub CA S1B de 2 a 1, el de las franjas verdes. Como vemos, la cubierta de MZ1 propaga el incendio. Sin embargo, la de MZ2 no lo propaga. La longitud afectada por el fuego siempre inferior a 2 metros. En este caso, este ensayo, como vemos, ya no es una muestra única de cable, sino varios cables para asemejarse más a las condiciones de instalación. Y la llama es de 20 kilovatios durante 20 minutos. Seguimos con las capas posibles de un cable. Sería la armadura en este caso, que lo que hace es darle una protección mecánica adicional al cable, más allá de lo que hace la cubierta. Hay veces que es necesario tener una protección añadida y entonces al cable se le dota de una armadura. Puede ser, por ejemplo, de hilos de aluminio, de flejes de aluminio, o de flejes de aluminio corrugado, o de flejes de acero. Como vemos, los unipolares se arman con aluminio y los multipolares con acero. ¿Por qué? Aquí tenemos la explicación. Sabemos que una corriente eléctrica genera un campo magnético a su alrededor. Si un cable unipolar tiene una armadura de acero, ese campo magnético se va a ir por el camino de mayor permeabilidad magnética, que es el de la armadura. Al ser un material férrico, lógicamente va a tener una permeabilidad magnética muy grande, provocando un calentamiento añadido al cable. Por eso disponemos de una armadura de hilos de aluminio. El aluminio no es un material magnético. Por lo tanto, el campo magnético no tiene dirección privilegiada en la que alojarse. Los cables multipolares sí que pueden tener armadura de acero. Evidentemente, tienen corrientes, tienen campo magnético alrededor de cada uno de los conductores, pero esos campos magnéticos se compensan haciendo el campo total prácticamente nulo. De ahí que sí que se puede utilizar el acero para armar estos cables multipolares. Designaciones y tipos de cables para media tensión. Definamos el concepto de tensión asignada, que antes se llamaba tensión nominal. Normalmente se designa con dos valores. Valor U0, que es el de la tensión, el valor eficaz de la tensión asignada entre un conductor aislado y tierra. Comúnmente se dice tensión simple. Y la tensión compuesta es la tensión asignada entre dos conductores aislados, para los que se ha diseñado el cable. La tensión compuesta. Este valor de tensión compuesta es asignado, no es el máximo. El valor máximo tiene esta anotación USU-M y es la tensión máxima eficaz entre dos conductores para los que se ha diseñado el cable y sus accesorios para soportarla permanentemente. Estos serían los valores normalizados de más común uso. El más frecuente es 12-20, como sabemos, y el segundo más frecuente sería 18-30. La tensión más elevada, como vemos, coincide con el doble de la tensión simple. El cable aleprotenase H-Compat se designa genéricamente como AL-HEPR-Z1. Siempre las capas de los cables se designan radialmente desde dentro hacia afuera. Aquí tenemos inicialmente que el conductor es de aluminio, de ahí viene AL, si fuera de cobre no se pondría nada. Aislamiento de H-EPR y cubierta de poliolefina RDM-Z1 al H-EPR-Z1. El albol talene H-Compat, el cable de uso de Endesa, el diseño nuevo de Endesa, sería AL, conductor de aluminio. R, aislamiento de polietileno reticulado. En este caso, la pantalla se designa como H, en virtud de la persona que tuvo esta genial idea para poder hacer cables aislados de alta tensión. Se llamaba Hochstader, y de ahí que la pantalla se designe con la H. Y la cubierta de poliolefinas DMZ1. A veces estos cables de polietileno reticulado, como sabemos, tienen que estar protegidos frente a la humedad. Entonces se les añade un OL cuando está la pantalla obturada longitudinalmente al agua. Si está también el conductor, se dice 2 OL, doble obturación longitudinal. Un cable armado con aislamiento de H-EPR sería AL, H-EPR, Z1, MA, Z1. MA es la armadura de hilos de aluminio. Si tenemos otro tipo de armadura, aquí vemos la anotación. Por ejemplo, si fuera de flejer de acero, es F. Flejer de acero, que sería, como hemos dicho, para cables multipolares, cable tripolar. La designación genérica de los tripolares sería la misma. Flejer de acero, en este caso, AL, H-EPR, H-F, Compat, sería nuestro nombre comercial. Designación genérica AL, H-EPR, Z1, F, Z1. Si tuviéramos un cable de cobre sin armadura, pues en este caso, voltal NH, RH, Z1. Como hemos dicho, caso de cobre, no se designa el conductor. Por lo tanto, RH, Z1. Ejemplos de designación completa. Tendríamos cable AL, voltal NH de 1x2,40 y tensión 12,20. Sería AL, RH, Z1, guión OL, 1x2,40, 12,20 kV. Si tuviéramos hilos de aluminio y un cable de 120 a 6,10, AL, H-EPR, Z1, MA, Z1, 1x120 a 6,10. Si el cable fuera, por ejemplo, de 3x70 cobre a 8,7 barra 15, pues aquí tenemos su designación. La designación debe indicar la naturaleza del conductor y del aislamiento si lleva armadura a la sección y la tensión asignada. Y con eso dejamos perfectamente definido el cable. Los principales tipos de cable, los diseños más frecuentes de cables de media tensión son los homologados por compañías. Ya que las compañías eléctricas son los grandes consumidores de cables de media tensión. Y por tanto, pues lógicamente, ellos prescriben sus diseños. Estos se fabrican en grandes cantidades y luego, pues normalmente es más fácil encontrar stock de estos tipos de cables, lo cual es bastante importante. Bien, Iberdrola, como decíamos, utiliza el aislamiento de HPR, como he dicho, etileno-propileno de alto gradiente, de alto módulo, que da el cable de un espesor reducido y hace que sea de un diámetro menor y algo más manejable. Estas serían las secciones normalizadas. La primera sección es la del conductor de aluminio y la segunda sería la de la pantalla de hilos de cobre. Así, un cable de 18-30 de 1x2-40 tiene una pantalla de 25 milímetros cuadrados de cobre. El nuevo diseño de Endesa, perdón, el diseño tradicional de Endesa es el AL-RHZ1-OL. Estas son sus secciones normalizadas. Como vemos ellos, todas las pantallas son de 16 milímetros cuadrados de cobre. Ellos utilizan el aislamiento de XLPE, por lo tanto, la pantalla tiene obturación longitudinal como barrera frente a la penetración del agua. El nuevo diseño de Endesa sería el AL-RHZ1. Tiene también aislamiento de XLPE, una protección longitudinal contra el agua, igual que el anterior, y una cinta de aluminio como pantalla. Particularmente en este caso se utiliza la pantalla de cinta de aluminio arrollada como si fuera un cigarro, arrollada longitudinalmente. Las secciones normalizadas son de 95 hasta 400, siempre alternando. Como sabemos, 95, la siguiente sección normalizada sería 120, no se elige. Si tiene 150, luego vendría 185, que tampoco está normalizada, como vemos, una sí, una no. El cable de gas natural fenosa, ellos tienen normalizado solo en tensiones de 12-20, y como dijimos antes, 2OL significa que es doble obturación longitudinal. Tanto tiene tanto el conductor como la pantalla obturada longitudinalmente. Así, si por ejemplo se deja la punta cuando se termina de hacer un tendido y por error no se ha taponado esa punta, pues puede penetrar la humedad y viajar por capilaridad hasta la otra punta del cable. De esta manera, el propio cable se defiende frente a ese descuido, ya que la penetración sería muy corta al tener barreras hinchantes que bloquean el paso del agua. El cable PILASER es un cable de diseño exclusivo de Prismian con algunas importantes ventajas. El cable del futuro, digamos, un cable que tiene mejor respuesta en servicio con una temperatura de emergencia superior a los cables convencionales. Es un cable ecológico porque reduce un 80% las emisiones de CO2 y es mucho más reciclable que un cable convencional. Y además tiene una mayor disponibilidad, tiene un proceso de fabricación más ágil, un proceso optimizado. PILASER es un cable fruto de la apuesta por la investigación y desarrollo del grupo Prismian. Sobre los ensayos, decir que las bobinas de cables de media tensión se prueban todas al 100% y aquí tenemos una copia de lo que sería un acta de pruebas, ¿no? De un cable al HEPRZ1 de 1x2,40 con pantalla 16. Se identifican las dos bobinas, aquí están las pantallas, las matrículas que tienen esas bobinas y viene la longitud de cada una de ellas, como vemos aproximadamente 1000 metros. Se hace un test, un ensayo a 3,5 veces U0, es decir, 3,5 por 12, 42 kilovoltios durante 5 minutos. Si el cable no sufre ninguna perforación, se continúa. Se hacen ensayos de resistencia tanto en el conductor como en la pantalla. Como vemos, aquí tenemos los valores de referencia máximos, según la UNEN 60228 y aquí tenemos esos valores que no superan, por lo tanto el cable pasa. Un ensayo de descargas parciales para comprobar el estado general del aislamiento. Se somete el cable a raíz de 3U0, es decir, tensión compuesta entre conductor y pantalla. Tensión compuesta, es decir, el valor aproximado de la tensión nominal entre fases, ¿vale? De la U0, pero entre conductor y pantalla. Si esas descargas parciales son inferiores a 10 pico colombios, pues será por entendido que el cable está en buen estado, que su aislamiento tiene un buen estado general. Y, por último, decir que se realiza un ensayo de tensión sobrecubierta durante el proceso de fabricación, ¿no? Durante 0 o 1 segundo se aplican o 15 kilovoltios en alterna o 25 en corriente continua. Y si el cable supera todos estos ensayos, pues se entiende idóneo para su puesta en el mercado. Si no, es rechazado, por supuesto, y no sale de fábrica. Decir que tenemos cables especiales para media tensión, tanto para interiores de aerogeneradores como para industria petroquímica, grúas y equipos móviles, minas, ferrocarriles, infraestructuras ferroviarias, marina, solar, plataformas offshore. Realmente, bueno, pues somos en general un proveedor global de cables capaces de fabricar casi cualquier tipo de cable, ¿no? Es decir, la media tensión no queda solo en los cables de distribución, sino que tiene muchas más aplicaciones y desde Primian, pues tenemos soluciones generales para las necesidades del mercado. Gracias. 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 Gracias.